Esta semana en el resumen de noticias de Guatemala, les contamos cómo llegó la tragedia a ese país con la erupción del Volcán de Fuego que dejó centenares de muertos y la destrucción de comunidades enteras. Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. Ay, tan chula mi niña. Llega, llega. Los hechos que fueron noticia en Guatemala y toda la región los cubrimos aquí, en CB24, el canal de Centroamérica.